Con el permiso de la mesa directiva, continuando un poco con la exposición de por qué esta propuesta. La realidad es que la nueva ley de disciplina fiscal y financiera establece, entre otras cosas, que todos somos sujetos, las dependencias, los entes públicos, somos sujetos a un presupuesto basado en resultados como se le conoce hoy en día. Es decir, tener el presupuesto asignado, el ordinario, y someter a validación proyectos especiales donde se pueda eficientar el recurso del gasto público. Entonces, el mantener estos porcentajes limita esta evaluación que se puede hacer de un presupuesto basado en resultados. Pero también vale la pena recordar, estos porcentajes, que no hay ningún otro Estado que los tenga con todos estos órganos autónomos, se emana de aquel famoso, tristemente célebre, paquete de impunidad, que entre otros establecieron precisamente porcentajes a órganos autónomos. Nosotros creemos, el año pasado hicimos una modificación, recordarán, a la baja en los presupuestos, y este año creemos que es necesario ya prescindir de ellos y establecer, como ya lo ha explicado la Presidenta de la Comisión, que estamos proponiendo esta iniciativa, esta reforma constitucional. Creemos que es únicamente garantizarle, garantizarnos, porque el primero que entra, desde luego, en esta, si se aprueba, que entra en esta regulación, somos nosotros, es el Congreso del Estado, somos los diputados que vamos a entrar en esta dinámica de que, para el otro año, lo único garantizable que tenemos de presupuesto es el mismo presupuesto que ejercimos en el año inmediato anterior. Entonces, se acaban con ello también estos incrementos sustanciales que se dan por ley, por porcentaje, y no necesariamente por necesidades reales que tengamos los órganos. A mí me parece que finalmente, en todos estos recursos que ya no estarían yendo año con año en incrementos sustanciales, pues pueden destinarse a estos rubros que lo requieren, como el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación. Entonces, por eso estamos estableciendo esta determinación, para que en este mismo presupuesto que estemos aprobando, de aprobarse aquí y luego los ayuntamientos se sumen a esta propuesta, en este mismo presupuesto, con miras a 2018, pueda ser ya aplicada esta disposición. Por lo cual, nuevamente pido el apoyo de los compañeros y compañeras diputadas y diputados de esta legislatura. Es cuanto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.